This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos, que onda amigos, como están? Los saluda su compa adicto Salas Pinball Amigos venimos de visita a la maquina de 567 bolas Una nueva maquinita amigos Aquí trae algunas pelotitas de baloncito y algunas pelotitas como negritas Vamos a darle, esta vez vamos a apostar 2000 créditos y vamos a ver como nos va Ojalá y nos vaya chido amigos y ya saben, denle macizo con el like Nos acaba de dar la 5 y la 8 y vamos a estar realizando unas apuestas por 7 Vamos a calarla, vamos a ver si se puede jugar chido Si no, por la neta también nos empezamos a retirar de esta maquina Mandamos los primeros saludos Un saludo a Jesús Ramírez, Beto Muñoz, Alexander Pérez A Jefferson Mendoza y a Santiago Portilla Un saludo a todos ellos amigos Ay caray, caramba, chiquita Esta madre está dando hasta 4 banderas amigos Vámonos por esos pinches chapulines O argentinos La neta, la neta, el que caiga está chido amigos No manches, está con madre la neta Chiquita esa pinche once Ya vamos a tratar de decir un poco menos Bebrecerías amigos para darle macizo porque si no Luego por ahí me andan diciendo en los comentarios amigos Que ahí están en compañía de su familia viendo los videos Y pues, está bien amigos, vamos a darle Pero hay que olvidar toda la actitud chida para que nos vaya Ninguncísimo Bambi, vamos a ver Se arma todavía parte de los chapulines Está chido la neta Esos chapulines me están mirando bonito No manches, se fue a la 8 Ni modo Bambi Y yo pensé que se quedaba esta bonus Y la neta, si se la compraba Pero por lo menos empezamos con un Estados Unidos amigos Venga chiquita, vamos a seguirle dando Buenísima Ya saben que Aquí la meta amigos es de duplicar la apuesta O si vemos que se aprieta la máquina La neta nos retiramos Pero el mínimo que nos llevamos para los chescos Nos los llevamos amigos Vame chiquita No, puede ser Vamos a buscar esa 10 para Quizá aprender los numeritos La 15 Caramba Ahí está Ahí está bonita Ahora vamos a ver esa 8, esa 10 y esa bonus Ojalá y bajen solitas Hasta la 13 Venga Parece ser que entran bonita en esta máquina amigos Ojalá y no nos empiece a traicionar Porque luego empiezan unas máquinas así Y al final te dan una bailada de aquellas El bonus del otro lado Estaba bueno Dale Bambi Vamos a darle Chiquita Bota la No, hasta el otro bonus chiquita Pues ni modo ya se nos fue ese juego amigos Vamos a darle con otro jueguito Como de que no Andamos estrenándola Andamos viendo como está la neta Pero Pero no me dan confianza esas pelotitas de baloncita amigos Es lo único que no me da confianza Pero pues Vamos a intentarlo Se quedó en la 16 Ojalá y nos beneficie Eso es todo chiquita Eso es todo Buenísimo Hasta la 16 al haberse quedado ahí abajo Nos ayudó ahí un chingo Ay no manches Que hasta la 11 Ni yo me la creo la neta No, la 4 no No, no nos sirve Eso es todo Eso es todo Para fregarnos los juegos Se fue a la 3 Está tentador Pero la neta Nel O vámonos por una chilla De una vez Que chilla amigos O yo voy a terminar chillando Pero no importa Esa bonus Ay caray Ya estaba en esa bonus amigos Nos la dejaba a la 9 Pero ni modo Vámonos con otro más amigos Por cierto No chequea amigos Y hasta que apuesta máxima llega Porque algunas no llegan Ni al 9 Ni al 10 amigos Hay algunos que nada más se quedan Por 7 Por 6 Etcétera ¿No? He encontrado hasta máquinas Que nada más le puedes apostar Hasta por 3 Venga con Tokio La neta La neta Soy feliz Si entra Es una banderita Que nos reciba chido De una vez Saco Se fue hasta las 5 Venga con esa 4 O esa 8 Caramba Los bonus Están entrando Con madre Pero Ay papá ¿A poco así? Buenísima amigos Vamos a buscar Doble banderita A la 8 No La neta Esto cañón amigos Ojalá y baje Vámonos por esa 3 Y esa 4 Por ahí Uh la la No Tietro No Se quedó ahí amigos Seguimos dándole Al macizo Con 3 a 8 Ahí está Uh no Manches amigos Se salió No sé si Se pudo ver ahí A detalle amigos Pero la neta La neta Se salió Pues ni modos Vámonos con otro jueguito Oh si estuvo extremo La neta Eso amigos Muy extremo Se la iba a empujar amigos Pero esta Como que a la hora De que la empujas Se apaga amigos Esa es la bronca Ya ni modos Ya pasó el juego Eso se está poniendo Emocionante Y eso es lo chido Ahí está Buenísima Esa bonus Ojalá Y eso nos beneficie Así como Nos las Acaba de quitar El premio Gordo amigos Venga La 14 Sería la La buenísima Esa 12 Chiquita Venga Con esa 9 Está la oportunidad Ya está la 10 Amigos Buenísima Se fue a clavar Solita Vamos a buscar Esa 3 Chiquita La 7 Pues la neta Está tentadora Amigos La vamos a buscar De este lado Y vamos también Por esos chapulincitos Ay papá Pensé que se clavaba La 14 Amigos Vaya no Chiquita Se fue hasta la 8 Pues vamos a buscar Ese 6 Para hacer Una buena hilera De números Y con eso La neta Yo creo que Me despido No la neta La neta Estuvo chido Estuvo chido Para hacer El primer video En esta máquina Amigos Estuvo Con todo No Puede ser posible Y bueno amigos Ya la neta Hasta aquí Despido el video Nos llevamos Unos numeritos Y todavía Se pegue el premio De Argentina Estuvo con toque Amigos Pues la neta Yo me voy a retirar Amigos No traigo mucha batería Y ahora si Que suena amigos Vámonos Porque la neta Aquí espantan Y ya saben Que su compadictos Pues no se raja Amigos Pero esta vez Pues por motivos De que no traigo pila La neta Me voy a retirar Y bueno amigos Yo los despido Nos vemos Hasta el siguiente video Dejen su like Amigos Adiós 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 Adiós